Hola a todos, soy Eddy y esto es Pasta de Internet por Hoy. ¿Y tú qué creías que vivías en un piso pequeño? Pues estos pececitos viven, o más bien dicho, sobreviven dentro de una gotita de agua, que se mantiene gracias a la textura impermeable de la hoja. Increíble timelapse de cómo cicatrizan las heridas en 28 días. Estos son botes dragón de origen chino. La pobre gente que vive en Ottawa, Canadá, como casi siempre hace un frío espantoso, les gusta fantasear con el buen tiempo y que montan en piragua. Este loco es conocido como el dios de las abejas. Es procedente de África, y si no lo sabíais, allí las abejas son un poco más agresivas. Pese a que tienen el mismo veneno que la abeja común, la gran diferencia es que la común te puede picar una si le apetece. Pero las africanas, como le toques la madre a una, te pican todas a la vez. Esta es la casa de un millonario en Toronto, Canadá. Cansado el pobrecito de tener todos los días las mismas vistas, que si por el salón ver todo el mar, a los lados frondosas cordilleras. Y en el porche de atrás unas montañas que ni la Paramount, pues dijo mejor le pongo un motor y así veo todos los días cosas diferentes. Aunque se ha demostrado ya infinidad de veces que la baba de caracol no le hace prácticamente nada bueno a la piel. Esto es Japón, ¿qué queréis? Aquí se explotan hasta los caracoles. Por lo menos no se les despelleja, destripan o comen vivos como hacen con otras muchas especies. Simplemente te cobran una pasta para que te dejen toda la cara llena de mierda. En el anterior vídeo os encantó la androide japonesa Iced. Pues prepararos para su competencia de la mano de Google. Un robot no tan estético pero mucho más avanzado. Aunque la forma de andar es un poco chiquito. No puedo, no puedo, te da cue, no puedo. Creado únicamente para quitarle el pan a millones de familias. Si acaso tu padre o tú mismo trabajas en una fábrica, olvídate ya. Encima son el sueño de todo jefe poder maltratar a sus empleados y que estos no se quejen. Venga, que me animo con los robots. Épicas peleas de robots radiocontrol, adivinar de dónde. Eso es, de Japón, donde tienen tantos fans que ya es un deporte oficial. Lo más guay de todo es que los robots no se compran así. Cada participante tiene que crear su propio robot. El lagarto que camina sobre el agua. Muy atentos que pasa rápido. Este es el basiliscus vitatus. Pesa tan poquito y corre tan rápido que lo puede hacer sobre el agua. Con que tú eres el que corre de la meremérita cobarde. Ven aquí, Fistro. Trabajas menos que el sastre de Tarzán. Esto es una fuente de vórtice. Funciona con hélices igual que una licuadora. Y lo mejor de todo, que su gran utilidad es... Cuando eres un skater super famoso y super millonario como Rob Dyrdek, pues supongo que le verás la gracia el hacer un skate gigantesco. Porque si por lo menos pudieras montarlo por ti mismo, pero es que ni eso. Necesitas un montón de esclavos empujando como en una procesión. Este pobre hombre de Estados Unidos que no gana para salchichas, cansado de que los pobres mapaches tengan que buscar en las basuras e incluso que en ocasiones sean disparados por los vecinos, decidió alimentar a todos él mismo. Hasta que los vecinos se cansaron y le pegaron un tiro en la nuca. ¡Nada, eh! ¡Que no hay forma de acabar esto seriamente! ¡Basta! ¡Basta de internet, por favor! ¡Hasta mañana, claro! ¡Basta! 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 ¡Basta!